Conecta Palabras En cada bimestre se hacen tres proyectos en cada uno de los ámbitos en los cuales se dividen las prácticas sociales del lenguaje. El primer ámbito es el de estudio, el de literatura y el de participación ciudadana. Las entradas de bloque son una sección en la cual hemos puesto los aprendizajes esperados para ese bimestre. De esa manera los maestros y los alumnos pueden saber qué es lo que van a aprender a lo largo del mismo. Al inicio de cada proyecto hemos puesto un planificador de actividades. En esta sección el maestro y el alumno pueden observar todas las actividades que tienen que realizar para poder terminar ese proyecto. Todas las actividades que ahí se sugieren son flexibles. Esto quiere decir que toda la comunidad escolar puede adaptarse al libro y adaptar el libro a la comunidad escolar. En información y actividades para reflexionar vamos a encontrar todos los temas de reflexión sobre la lengua. Es una parte un poco teórica que es reforzada con actividades que nos van a servir no nada más para el apoyo a los proyectos, sino también para otros proyectos e incluso proyectos de otras asignaturas. En valor a tus logros hemos puesto rúbricas y algunos ejercicios para que los chicos puedan autoevaluarse y coevaluarse. Es muy importante hacer esto porque de esta manera los alumnos pueden tener un proceso metacognitivo, es decir, reflexionar acerca de la progresión que han tenido en sus aprendizajes y también ver qué les hizo falta para poder mejorar en los siguientes proyectos. Las actividades extraclase son una sección que hemos puesto para poder optimizar el tiempo de término de los proyectos. Son actividades que se hacen fuera de la clase, por ejemplo, investigar o conseguir algunos materiales para de esta manera optimizar de mejor forma el tiempo del proyecto. La sección conectamos es una cápsula donde ponemos links, recomendaciones en internet y de esta manera estamos incorporando las tecnologías de la información y la comunicación para los alumnos que tienen acceso a ellas, ya que es muy importante. Y también hacemos lectores más críticos porque les damos tips para poder tener lecturas más críticas acerca de estos medios. Para saber más es una sección donde hemos puesto curiosidades acerca del tema que se está abordando o ampliamos un poco la información. Para hacerlo mejor es una sección donde hemos puesto un listado, en algunos casos hemos puesto un listado de elementos que deben tener los proyectos o algunos tips y consejos para que los chicos puedan hacer de mejor manera sus proyectos. Y para muestra un ejemplo, son proyectos ya terminados de algunos alumnos de otras secundarias y de esta manera los chicos pueden ver cómo quedó el proyecto y qué es lo esperado en ese proyecto. También a los maestros les sirve para darse una idea de algunos proyectos en los que no cuentan en muchas ocasiones con ejemplos reales. Hemos puesto al final de cada bimestre evaluaciones tipo PISA elaboradas con reactivos que tienen esta prueba estandarizada y es un componente muy importante porque evalúa las habilidades que se deben desarrollar, sobre todo en competencia lectora. Se abordan diferentes tipos de texto y son un apoyo también para la autoevaluación y la evaluación del grupo. Un ejemplo del trabajo por proyectos puede ser el elaborar la adaptación de una obra de teatro clásico al contexto actual. Esto implica conocer bien el contexto actual y también conocer el contexto de la obra. Y hay muchos elementos que intervienen para poder lograr este proyecto. Nosotros aquí hemos puesto diferentes obras del teatro clásico, incluso también incorporamos una adaptación, en este caso fue el juez de los divorcios, y a lo largo del proyecto notamos cómo las situaciones pueden ser muy similares y al mismo tiempo muy diferentes. Por supuesto viene apoyado por sus temas de reflexión y con actividades que hacen que el chico entienda mejor este tipo de práctica. El tema de la evaluación en este libro es una parte fundamental. Fomentamos la autoevaluación, la coevaluación y todo esto para lograr los estándares que son planteados por la Secretaría. Estos estándares tienen que ver con la formación de seres tolerantes y que se puedan desenvolver de manera autónoma en un mundo contemporáneo. Con este libro los alumnos van a poder terminar sus proyectos, conocer otros proyectos y también adaptar esta propuesta a su comunidad escolar. En el equipo de autores nos sentimos muy emocionados cuando nos invitaron a hacer este proyecto porque es una forma de acercarnos a las aulas. Todos los que conformamos el equipo somos maestros de secundaria y sabemos los intereses que pueden tener los chicos. Toda la selección de lecturas ha sido pensando en los alumnos que son los destinatarios de este libro y hemos puesto con mucho cariño todas las actividades y todas las recomendaciones también para los maestros que sabemos que hacen su mejor esfuerzo en las escuelas. Nos sentimos muy emocionados de que estos libros lleguen a las aulas y esperamos que realmente les gusten los materiales que aquí hemos propuesto. Gracias. 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 Gracias.